Habitantes del municipio de Ángeles Recabada se manifestaron esta mañana en la Plaza Lerdo para exigir al gobierno estatal cumpla con el pago del predio San Felipe. Los inconformes recordaron que esas tierras fueron invadidas desde hace varios años y luego de un proceso legal fue otorgado a los invasores y el gobierno de Veracruz se comprometió a pagar 150 hectáreas para que no se les desalojaran. Sin embargo, a la fecha han incumplido, dijo Mariano Candelario, uno de los afectados. Le aceptamos también por no tener pleito, tuvimos de acuerdo, le pedimos 80 por italia y nos dieron, o nos están dando 40 por italia, también le aceptamos. Pero les voy a repetir, ya va para los 7 meses y no nos dan ni un quinto. No nos acabó de pagar. Además nos dieron como 2 o 3 veces, como 3 o 4 veces nos estuvieron dando y ya no nos dan nada. En entrevista refirió que aunque se ha pagado poco más del 50% del monto total que no precisó, es urgente que se liquide la deuda. Y es que agregó, algunos de los propietarios de avanzada edad están ya enfermos e imposibilitados para trabajar. Y nosotros necesitamos el dinero porque aparte de que estamos enfermos, hay unos compañeros que ya no pueden venir porque ya no pueden caminar. Estamos botados en la cama. Unos compañeros ya son como 2 o 3 compañeros que ya no pueden venir ellos. Y yo también ya ando de la patada, ya no puedo casi caminar. Estoy aquí por la última necesidad. Entonces yo también le pido al gobierno que por favor haga conciencia de nosotros. Por lo anterior, pidió al gobierno del estado hacer conciencia de su situación y cumplir con los acuerdos pactados con ellos. Porque no queremos meternos a recogerla porque de seguro va a haber muertos. Y es lo que no queremos. No queremos que haya bronca. Mariano Candelario recordó que aunque son 140 personas las que están luchando por que se les pague sus tierras, al momento ya son solo 8 personas las que están insistiendo ante la necesidad que viven. Porque el gobierno quedó comprometido con papeles firmados y sellados donde se comprometían a pagarnos la tierra. Y hasta la fecha, vamos para los 7 meses y no nos han dado nada. Ya nos dieron una parte, como 3 o 4 pagos de 60. Y quedamos que nos iban a dar 60 cada mes. Y hasta la fecha, hasta eso ya no nos han pagado nada. Informó para OYTV, Telmetzel Miranda.